¿Dónde están las parejitas? ¿Dónde está la gente enamorada? Vamos Patricia, vamos Nancy Palomares, esa parejita, eso Vamos William Ovaldo Oliveira Entre licor y licor, conoció tu nombre, quisiera olvidarte, pero no hace recuerdo Entre licor y licor, conoció tu nombre, quisiera olvidarte, pero no hace recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama, te destino tu gusto, te quererte amar Mi mente te nombra, mi corazón te llama, te destino tu gusto, te quererte amar Mi mente te nombra, mi corazón te llama, te destino tu gusto, te quererte amar Mi mente te nombra, mi corazón te llama, te destino tu gusto, te quererte amar Mi mente te nombra, mi corazón te llama, te destino tu gusto, te quererte amar Mi mente te nombra, mi corazón te llama, te destino tu gusto, te quererte amar Mi mente te llama, te destino tu gusto, te quererte amar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!